Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Oblivion. Las últimas semanas han sido un poco complicadas y lamentablemente eso se ha visto reflejado en la cantidad de contenido que he podido subir al canal. Pero la buena noticia es que lo que no ha faltado han sido las suscripciones y estamos a punto de llegar a la tan esperada meta de mil suscriptores. Por supuesto, lo vamos a celebrar con una rifa. Pero antes de pasar a los detalles de la dinámica, la verdad es que quería darle algo a todos ustedes que se han tomado la molestia de darle clic a este video. Recordarán que en ocasiones anteriores he colaborado con Orkin Studio. Ellos se dedican a hacer modelos tridimensionales imprimibles. Hace unos días me contacté con Ángel y tuvo la amabilidad de regalarnos uno de sus modelos, la madre de las arañas. Cualquier persona que vea este video, sin importar la fecha o el lugar, va a poder descargarla. Lo único que tienen que hacer es buscar el enlace en la descripción. Por si fuera poco, también nos regaló un cupón de 35% de descuento para su tienda en MyMiniFactory. Ojo, este descuento únicamente será válido hasta el 25 de febrero del año 2021. Si les gusta el trabajo de Orkin, los invito a revisar su página de Patreon, patreon.com diagonal 3D Miniatures. Sé que muchos en este momento están pensando que está muy bien eso de los modelos tridimensionales, el descuento en la tienda, pero la impresión 3D no es para todo el mundo. Bueno, para ustedes, mis amigos Alan y Luis de Bicéfalo, les tienen un descuento del 15% en todos los productos de madera en Bicéfalo BoardGames.com. Esta promoción será válida únicamente hasta el 5 de febrero. Y para que se las hagan válida, necesitan contactarlos a través de su página de Facebook. En cuanto a la rifa, esta se llevará a cabo el día 26 de febrero. Y lo que vamos a regalar es un libro de reglas de Warcry, un set de pinturas Vallejo, Orcs and Goblins, y un par de colores metálicos de la gama Mecha Color, un set de miniaturas Vintage, así como un color rosa de la marca Reaper Miniatures, y por último, algunas impresiones 3D, entre las que se encuentra la vaquera Centauro de Hero Forge, que alguna vez hice dentro de uno de mis videos. Para participar, lo único que tienen que hacer es dejar un comentario en este video diciéndome qué tipo de contenido les gustaría ver en el futuro. Como en otras ocasiones, yo les responderé con un número, el cual será su entrada a la rifa. A pesar de que aquí somos ya casi mil suscriptores, en la página de Facebook apenas somos un poco más de 240. Por lo tanto, aprovechando la ocasión, si llegamos a la meta de 750 seguidores en Facebook antes del 26 de febrero, voy a añadir al pool de premios una impresión 3D del Dead Dragon de Artisan Guild. Esta figura será un premio aparte, pero se van a utilizar los mismos números que les daré al poner sus comentarios aquí en el video. Por último, quiero agradecer a Tamilla México y al grupo de Facebook PAMP que han creído en este proyecto prácticamente desde el inicio y me han apoyado a compartir el contenido. y también a ti que estás viendo este video, que compartes, comentas y recomiendas mi trabajo haciendo posible que este canal llegue a más personas. Muchísima suerte y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!